¡Hola, hola! Comenzamos con ideas de marcado para este Día de las Madres y en este caso vamos a pintar una bolsita. Para hacer el fondo utilizamos pinturas acrílicas e hicimos un fondo decorativo con diferentes formitas. Y le apliqué bastantes colores para que quedara súper llamativo. Una vez que terminamos con el fondo vamos a utilizar pegante mordiente, lo vamos a aplicar con un pincelito y una vez que esté seco vamos a utilizar papel foil dorado para decorar. Ya por último le colocamos el mensajito que le queremos colocar y este ha sido el resultado de la bolsita. Cuéntame si te gustó esta idea.